Planeta Paz, 20 años, conversando y trabajando con ustedes, con líderes y lideresas sociales, con personas comprometidas de la academia y en acercamientos con hacedores y hacedoras de políticas. Encontrando respuestas y generando nuevos interrogantes, articulando prácticas, experiencias y tejiendo relaciones que nos permiten trazar estrategias para promover cambios en el actual modelo de desarrollo, en las agendas políticas y organizativas y en las relaciones que se tejen en el campo de lo que llamamos alternativo. Así, les proponemos emprender conjuntamente un proceso de sistematización que nos permita mirarnos hacia adentro, reflexionar sobre lo que hacemos para avanzar en lo personal y lo organizativo. Un proceso en el que reflexionemos sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, dónde lo hacemos y por qué. Al reflexionar mi quehacer, gano experiencia para mejorar. Mediante la sistematización, las organizaciones sociales populares reelaboran, ajustan e innovan constantemente sus prácticas al permitir que las y los sujetos interactúen, problematicen, cuestionen, transformen y, sobre todo, proyecten sus horizontes de sentido, su política. Sistematizar es abrir la posibilidad de pensar y reflexionar la práctica. Pero, ¿qué es la práctica? La práctica es el punto de partida, es el quehacer sobre el cual reflexionamos y también es el punto de llegada por cuanto nos hace volver sobre ella. Así, la sistematización de experiencias es, en últimas, la expresión de la práctica reflexionándose, puesto que permite que los actores de la práctica la lean, la expliquen, la encuentren el sentido de ella y la vuelvan experiencia. Las prácticas sociales son las que dinamizan y hacen posible la producción de saberes, de conocimientos y de teorías. La sistematización de experiencias debe entenderse como un ejercicio de investigación en la práctica, una investigación donde quien investiga es el actor de la práctica, lo que la hace un proceso autoobservante. Por todo esto, proponemos una escuela de sistematización, que propone ubicarnos y pensar en las personas de cada organización para apoyar en la reflexión sobre sus prácticas individuales y colectivas. Un ejercicio en el que cada persona se fortalece en lo propio y en lo organizativo, enriquece su lenguaje y discurso, expone de manera más precisa sus intereses frente a lo colectivo y gana capacidad para apreciar diferentes puntos de vista y argumentar. Seis propósitos de la escuela de sistematización 1. Como una juntanza de las organizaciones sociales que quieren sistematizar 2. Como una conversación que desata la construcción colectiva de metodologías para trabajar las prácticas y temas a sistematizar 3. El desarrollo de un conjunto de acciones y actividades, diálogos, intercambios, pasantías que le den a la sistematización su carácter propio pero puesto en colectivo 4. Aprender, aprovechar, usar la comunicación como potencia, medio y capacidad de creación para educar, dialogar, crear y visibilizar las prácticas 5. Como un ejercicio que consolide capacidades internas en grupos de cada organización y entre organizaciones para el ejercicio de la sistematización como una herramienta de trabajo y, si se estima, también de proyección 6. Colocar la producción de saber y conocimiento como una práctica que fortalece las organizaciones y el movimiento social La escuela de sistematización es imposible de realizar sin la participación de las organizaciones y el grupo de mujeres y hombres que la representan Esperamos contar con su participación en este caminar